El equipo de coordinación de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, encabezado por Carlos Beas Torres, presentó el octavo foro mesoamericano de los pueblos, que se realizará del 8 al 10 de abril en Minatitlán. El foro pretende luchar contra la violación de los derechos de los pueblos, los despojos que provocan los grandes megaproyectos y la criminalización de la protesta social. En ese caso, el hecho de que se Minatitlán y que asistan organizaciones importantes, sociales y derechos humanos de Centroamérica, tiene relevancia particular porque es un reclamo, no solamente al gobierno federal, sino también al gobierno de Veracruz, en términos de respeto a los derechos de los migrantes. La migración y la situación que guardan los derechos humanos de los migrantes. Y todos sabemos que la zona de Minatitlán es una zona donde existen graves violaciones a los derechos de los migrantes. El sur de Veracruz es uno de los escenarios, junto con la frontera de Tenocique, en Tabasco, y con porciones de la zona del Pacífico, en Oaxaca, donde mayor violación a los derechos de los migrantes centroamericanos ocurre. Bueno, uno de los aspectos más importantes de este foro es la definición de alternativas y de acciones conjuntas entre las organizaciones sociales de toda la región. Esa es la importancia también significativa de este evento. Estamos luchando en toda la región por construir niveles de soberanía alimentaria, algo que no le interesa a los gobiernos y que en esos momentos puede ser una situación ya de emergencia nacional. La importancia de que sea en Minatitlán con el tema de migrantes, la importancia de reunir en Minatitlán a organizaciones, a grandes organizaciones nacionales que enfrentamos una problemática común en un momento muy grave. Y tercero, los ejes principales de esta reunión que le dan un carácter muy particular a este octavo foro mesoamericano que ya se ha celebrado en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras, en Salvador, en Guatemala y en México. Entonces, aquí hay un problema muy grave que tiene que ver con la realidad de nuestros pueblos. Las economías locales han sido destruidas. Por ejemplo, ahorita se está planteando en el caso de esta región introducir la empresa Walmart en un pueblo como Jico. Ese tipo de situaciones lo único que provocan es desempleo y ese desempleo afecta de diferente manera a la población. En ese caso, los grandes megaproyectos han estado desarraigando a la gente, provocando desempleo, provocando miglación y provocando delincuencia. Para los anuncios de reducción de pobreza, de reducción de miseria, lo primero que tendrían que hacer los gobernantes es un verdadero compromiso con los intereses de sus pueblos. Y eso es decir, fomentar a los pequeños empresarios, fomentar la agricultura campesina, fomentar los mercados locales. Y no, al final de cuentas, los gobernantes son funcionarios solamente de los grandes empresarios. Reporto para El Demócrata, Regina Vargas. ¡Gracias!